Si vives en Perú y quieres tener todos los juguetes, disfraces y accesorios originales de Miraculous Ladybug, te recomiendo la juguetería YOLO QUIERO STORE, la primera tienda online peruana donde podrás encontrar productos de tus series preferidas como Miraculous Ladybug, Steven Universe y Star vs las Fuerzas del Mal, y donde podrás comprar desde cualquier parte del Perú de una forma segura y confiable, les dejaré el link de su página en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. ¿El Maestro Fu cuenta su origen secreto? ¿Se revelan todos los capítulos de la segunda temporada? ¿Cloy cambiará para no perder la amistad de Adrian? Todo eso y más en este mismo canal. Sin más, comencemos. En Portugal, Disney Channel reveló una promo exclusiva de la segunda temporada, mostrando los dos primeros minutos del primer capítulo, llamado El Coleccionista, el cual está súper interesante, ya que nos han mostrado información nunca antes vista sobre el origen del Maestro Fu y sobre el libro de los Kwamis. ¡Cuánta envidia! ¿Por qué no pasan estas cosas en Latinoamérica? Bueno, lo primero que nos muestran es al Maestro Fu contando su historia, la cual traducimos al español exactamente como lo contó en el capítulo, y dice así. Sí, nosotros los Guardianes tenemos la responsabilidad de proteger y entregar los Miraculous a sus poseedores, para el bien de la humanidad. Somos escogidos desde niños para entrenar durante muchos años, especialmente para esta misión. Cuando éramos mucho, mucho más jóvenes, nosotros, digo, yo, cometí un error, y por ese error el Templo de los Guardianes fue destruido, todo debido a mi culpa. Ese día, dos de los Miraculous se perdieron, el de la mariposa y el del pavo real, y también desapareció para siempre el libro ancestral de hechizos. En ese momento, Marinette le dice que en el libro solo hay dibujos de los superhéroes y un montón de símbolos raros, a lo que el Maestro Fu responde. Son raros para una persona normal, pero no para un guardián. En aquellos días, nunca tuve la oportunidad de siquiera echarle un vistazo al libro, pero pude lograr descifrar parte del código en el que está escrito. Estas páginas contienen varios hechizos, capaces de dar a Ladybug y Shadnoah habilidades especiales de las que no habíamos visto nunca, hasta ahora claro. ¡No puede ser! ¡Por fin sabemos más sobre el Maestro Fu! ¡Ahora todo tiene sentido con las nuevas transformaciones! Es debido al libro de hechizos que Plaga y Tiki cambian de forma, y que a su vez Shadnoah y Ladybug tienen nuevos poderes. ¡La segunda temporada se pone cada vez mejor! Después de mucha espera, por fin tenemos casi todas las fechas de estreno de la segunda temporada, y debido a que muchos han tenido dudas al respecto, a continuación les mostraré el orden en que se estrenan primero, en qué país se los transmitirán y en qué día. En el primer lugar tendríamos España, ya que se estrenaría el 21 de octubre. ¡Ya falta poquísimo! Y sería transmitido por Disney a las 10 de la mañana de ese país, lo que quiere decir que se transmitirá este mismo sábado, y lo más probable es que lo veamos online horas después. Luego está Portugal, en este país se estrenaría el 23 de octubre, también por Disney Channel. Después sigue Francia, el país donde se desarrollan las aventuras de nuestros héroes. Aquí se estrenaría el 26 de octubre en el canal TF1. Le seguiría Brasil, con su estreno el 3 de noviembre por el canal Gloop. Y finalmente, en el Reino Unido se estaría transmitiendo en diciembre por Netflix, al igual que en Estados Unidos y en Latinoamérica, que lo transmitirán también en diciembre, pero por Disney Channel. Aunque sí me gustaría que por una vez, lo estrenaran primero en Latinoamérica, ¿no? Adicionalmente, por fin tenemos los nombres de todos los capítulos que se van a estrenar, en el orden en que saldrán en Francia. No sé exactamente si saldrán los capítulos en este orden para todos los países, pero sí sé que este será el orden oficial. El primer capítulo es El Coleccionista, donde Gabriel Agreste es akumatizado. El segundo capítulo se llama Villano Dudu, donde el mayordomo de Chloe es akumatizado. El tercer capítulo se llama Audimatrix, el cuarto capítulo se llama La Befana, el quinto se llama Robustus y en el sexto réplica. Vamos a tener toda una semana de estrenos, por el momento no hay más capítulos confirmados, me muero por ver cómo desarrollan el cuadro amoroso y cómo introducen a los nuevos personajes, estamos más cerca que nunca. Y finalmente, se revela la sinopsis de los dos primeros capítulos que se transmitirán en España. Según el orden de los capítulos, el primero tendría que ser El Coleccionista, y la sinopsis dice lo siguiente. Marinette recibe respuestas del maestro Fu, pero no todas las satisfacen, así que decide investigar para estar segura. ¿Creen que sea aquí cuando confunda a Adrien con Hakkmod? Este capítulo promete ser uno de los más divertidos y misteriosos, por todos los secretos que contiene. Ya no puedo más, me muero por verlo. El segundo capítulo se ve súper interesante, ya que confirma mi teoría sobre el baile de Marinette y Adrien que vimos en una promo que se estrenó hace unos días. La sinopsis dice, Adrien le dice a Chloe que debe ser más amable si quiere seguir siendo amigos, así que ella organiza una fiesta para todo el mundo. Al parecer mi teoría sí era verdad, y la razón por la que Chloe saluda a Marinette y se comporta bien en todo el capítulo es debido a que no quieren perder su amistad con Adrien, incluso permitiendo que Marinette baile con él. No puede ser, Chloe está cambiando gracias a Adrien. ¿Será esta la razón por la que recibe su Miraculous? ¿Será que la amistad de Adrien es lo suficientemente poderosa como para lograr cambiar el corazón de Chloe? Esto se pone épico, y eso que no lo shippeo, pero aún así la trama está increíble, ya quiero verlo. Según la lista que les mencioné, este capítulo debería llamarse Villano Dou Dou. ¿Qué les parecieron todos estos spoilers y noticias? Deja tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver el video, si quieres recibir saludos en el siguiente video, solo entra a nuestra página de Facebook, busque el último video que hayamos publicado y compártelo en público, y automáticamente recibirás saludos en el siguiente video. Me gustaría enviarles saludos a las personas que compartieron el video anterior. Estas fueron No olvides darle like y compartir para sacar más videos así. Les ha hablado Fandom, muchas gracias y hasta la próxima. Y si lo rastrean me van a arrestar, no tendré fianza y pasaré toda mi vida en la cárcel y nunca iré al cine con Adrien.